Andrés Santo Domingo recuerda que por varios años la Junta de Acción Comunal gestionó el proyecto, del que ahora afirman se sienten orgullosos. Para mí me reventa una gran sorpresa porque desde hace años estamos metiendo la demanda y gracias a la Junta Basay y la que ahorita respalda, ya se hizo realidad este bello parque, años y años esperando esa modernización de esta cancha. Y esperamos que las personas que lleguen, que tengan cultura. Por su parte, Francisco Murillo, veedor de la obra, reconoció que aunque el polémico proyecto tuvo varios tropiezos, representa un logro para la comunidad. Por ello, invitó a la ciudadanía a preservarlo y sentirlo propio. Es un compromiso de toda la comunidad. Esto se consiguió con mucho trabajo. Se pudo lograr concretar el contrato. Duramos más de 20 años persiguiendo el objetivo. Entonces esperamos que así mismo la comunidad lo ayude a conservar. No seamos, digamos, dañinos con el escenario. Desde ya, estudiantes y comunidad en general gozan de esta moderna plaza deportiva y recreativa para el disfrute de pequeños y grandes.